Buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos y chicas Estamos aquí con un nuevo video para el canal y pues por fin chicos Pues no se, depende de sus gustos Por fin algo interesante para ustedes Este juegazo que pues todavía está de moda Obviamente es Fortnite Y pues me acabo de despertar y pues obviamente pues Como me despierto temprano y quiero jugar Fortnite Se ha hecho a subir de nivel, hijo de tu premil Bueno lo que vamos a hacer es hacer desafíos Si, pero o sea desafíos de jugar solitario Como hace explotar pozos de pesca ¿Qué? A ver, what, 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 what Oh my god, este es una experiencia bien rica, joder Bueno, bueno esto va a ser muy sencillo pues Mientras vamos a iniciar la partida Si vieron otra skin, no vieron otra skin Bueno chicos, estamos aquí en Fortnite Uy, uy, me va mejor que antes Porque antes pues me iba un poco así Ok, vamos a ajustar unas cositas mientras A ver, sensibilidad Así me puede ser bien Rápido Joder, lo que faltaba Que flojera Ok, silenciar y también seleccion para Bueno, bueno Bueno pues Me da gusto que este sea mi primer gameplay O sea, al menos puedo jugar Fortnite O sea, no es la gran cosa Porque al menos, al menos puedo jugar Ni siquiera se ve mi camuflaje con una razón Joder Ay, está de la mierda el juego Bueno pues, jugar Fortnite, ¿no? Porque o sea Al menos puedo jugar Fortnite Bueno Comencemos Haz explotar pozos de pesca What? Es que A ver Vamos a intentar primero por Aquí Joder, o sea Casi nada suena ahorita O sea Ah, no, es que le bajé de volumen a la música Y no sé si eso contaba como música a él Ya, quién sabe Bueno, o sea El objetivo es hacer explotar pozos de pesca O algo así Quién sabe Si no te puedo decir nada Ahorita El objetivo es Aunque sea estar cerca de la skin De la chica anime Pero joder Qué er Pero está bien padre esto Joder, qué vergüenza Tiene una computadora Que sea bonita Y que se te vea así el juego Joder Bueno, no importa A menos puedo jugar Fortnite Eso es lo que me da gusto Ok La casa Hasta la casa me acaba Se ve mucho mejor No Esto no es normal Esto no es normal Joder Esto sube los gráficos Necesito subir los gráficos Texturas What Puedo ser Alta obviamente O sea Quiero que cargue el mapa Pero what What, 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 what Eso contó como Estoy en lanchas Pero no dice en un lugar específico O si yo no estoy diciendo Que yo estoy en lanchas Pero de vehículos A ver Estancia de edición A ver Por favor ¿Puedes mejorar un poquito? Ok Esto es incómodo Voy a ponerle pausa Ok Creo que Hasta está atrasado Ahí está Está mejor Vamos a dibujar Unas cositas Joder Y efectos bajos Ahí está Creo que Porque juego me va un poco Lagueado Joder Ya pronto me van a comprar A ver A ver si pues Me compran el ¿Cómo se llama? Es el RTX A ver si me lo compran Joder De acuerdo Pura madera Aquí Hasta conseguí Cien Ah que bien Oro De acuerdo Perdón Perdón que yo Pero que No hay armas aquí Joder No hay armas aquí Esto es muy mal La verdad Muy malísimo Es inaceptable Dios mío Vamos a buscar La manera De Vamos a explotar Postos de pesca Ah O sea Si hago esto Poder explotarlo Soy muy inteligente Joder O sea Nunca van a conocer Una persona tan inteligente Como yo Joder Es que Soy buenísimo O sea Sabía que iba a adivinar La respuesta A las cosas bonitas A ver Ahora nos dice Que tenemos que ir A arenas ardientes Y también A Al tiburon Si Uh Ajá Bueno Creo que vamos a hacer Las dos cosas En arenas ardientes Porque Ya está ya No Ni loco Ok Bueno Bueno En que he estado He tratado de editar Las cosas Creo que pues He notado cosas Muy feas Como que el juego Está muy laggeado Y la verdad Perdónenme Ahorita me voy a suicidar Y pues Otro funeral Joder Volvimos nuevamente Y como que el juego Ahí está O sea Como que se me movió un poquito Lo siento chicos Estoy jugando Minecraft O Fornite En un picondas Ahorita mismo Y pues Se ve muy gay Mira O sea Se ve muy caca O sea No puedo superar Estas cosas Ni siquiera puedo Caminar ahorita Bueno Puedo caminar ahorita Pero no puedo ni siquiera Bailar Joder Quiero mis bailes O que Hijos de su puta madre El camión Edición Edición Free Fire Joder Bueno Creo que vamos a caer Aquí en arenas ardientes Porque estoy ahorita Muy ardiente Para Caer en una ciudad Muy bonita Ay joder Es que Desde que iniciara Partida ya El personaje Anda como Minecraft Ojo de los 80 O sea Ya pasó No Dios mío ¿Qué me pasa? Estoy Soy puto Ok What? ¿Qué le pasa a las piernas? No Hijo de tu puta madre No Serás hijo de puta Serás hijo de puta Si no cargas Ahorita mismo Te lo juro que No 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 Chico 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 No No puede ser Estoy jugando un cartón Ok A ver Ajustes Otra vez Vamos a A ver Vamos a poner esto No sé O sea Luego podemos poner Sombras obviamente No No distanciar No distanciar Epico What Joder Este güey Está rarísimo Joder O sea No puedo Aguantar esto O sea A ver Efectos Altos Otra vez Con el sonido retrasado A ver Vamos a Esto Y vamos a poner Ok Como que había un medio raro Ok Ajustes Vamos a bajarle a medio A los efectos No puede ser Ay Está mucho mejor La verdad Bueno Vamos a hacer Unas frutas bonitas O sea Cosas muy legales Somos legalísimos Joder Mi vida De acuerdo Si ahorita No sé cuántas ganas Tengo De jugar En mi Xbox Pero No puedo Porque No tengo Capturadora No capturo Con Pokémon Orgullosamente Porque no soy Tranquila Chicas Tranquilo Ver Pokémon No es ilegal O algo malo Ve Es su contenido En Las ruedas 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 Eso es algo malo Porque o sea Dependo O sea Si ves a los personajes No a los Pokémon Porque si ves a los Pokémon Pues Tienes un problema O sea Inmediatamente Ves un pinche forro Que le gusta follar A los animales Digo Digo A furros Perdón O sea ¿Cuál fue la palabra? I'm sorry No estoy diciendo Que O sea Sean violadores De animales Realmente Sí Ok A ver Dios mío Es que no encuentro Ningún bote de gasolina Así que ya se chuparon Todito Los putos Ok Ok Un rifle perfecto Me voy a tomar esto Porque ya me da flojera O sea Me da flojera Tener esto en mis manos Dios Qué rico Mmm Yeah Dios Por favor Necesito No Se va a chupar todo Joder puta Qué maldito 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 ¿Sabe que necesito Hacer el desafío? Joder ¿Sabes qué? Me voy a poner en modo Cabrón Me voy a poner en modo cabrón Dame un cabrón Dame un cabrón Yeah Soy Batman Digo 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 Soy Satanás Oh Gracias 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 Oh Qué fácil Mi primer contrato Completado Mi computadora Ok Eso no hace punto Joder Hay que concentrarse Buscar Un Esos botellos de gasolina Que no encuentro Ningún puto lado ¿Dónde está Botellas Ah no Ahí es el desafío Genial A ver Una Un bote de gasolina ¿Dónde habrá? Nada estoy aquí Un lootear WTF ¿Por qué ahorita no aparecen? Aquí aparecen un montón Ustedes son testigos Oh una mina de dinero Que bien Perfecto Perfecto Mira de dinero No No Y me vine a robar La mina de dinero Ahora se muera Pero No me ayude Porque tengo un poco de lato Ahorita Ay ¿Qué hiciste? Joder Es estúpido O sea Ese güey Es estúpido Ahí verá Cuando tenga un RET Que ya voy a jugar De 120 Oye puto Ahora me vas a dar Un bote de gasolina Ahorita mismo Si no te reparto tu madre Oye Hablando de gasolina Ya me acordé Hay botes de gasolina Normalmente en las gasolinas ¿Por qué no lo pensé antes? Soy un puto genio Ay Realmente no Joder Qué vergüenza O sea Hablar O sea Hasta mi mamá me rechaza Joder Nada Si me quiere Esa es la única persona Que me quiere A ver puto Vengas a robarme El malito bote Te lo juro que Me lo vas a pagar Y te voy a denunciar No Por favor dime No Siento que lo voy a explotar Y donde lo explote Te lo juro que No No Ninguna puta Pendejo Me robó el otro Necesito otro bote de gasolina No es que sea egoísta O sea Como que necesito Experiencia ahorita mismo O sea Experience Experience O sea Yo ser sabio Como mi abuelo Pues que descanse en paz A ver De acuerdo Me hace poco Pero chicos Yo ya lo superé O sea Después me hizo un botón Hombre A ver A ver A ver A ver A ver No joder Y vi la tormenta O sea Lo que importa ahorita Es hacer el desafío No ganar la puta partida Nada más Ni siquiera creo que ganar la partida O sea Tengo un lag horrible Tiene esto Aunque sea Como 30 fps A menos Bueno Bueno o sea Máximo puede conseguir 27 Pero Yo creo Soy perfeccionista Voy a comprarme un RTX Y pues Unas piezas de RAM Que me den El mejor gameplay Que he visto En mi propia computadora Porque Nunca he jugado Un juego 60 fps En mi puta vida Ya quisiera yo Pero Ya que Ahí te puto Y respeta Ok Ya tenemos Bueno Creo que es todo Y este wey No se quien es Pero me da gusto Que este conmigo Bueno Voy a quedar aquí bailando Ok Ok La 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 O sea Es que me den Te haré mucho Mi puta Mi música Suita Está Yo soy una canción Música A ver A ver A ver A ver Amigos, no vamos a sobrevivir, yo me quedaría bailando Ok Joder, adiós, mi mierda, hijo de tu mamá, madre Adiós, a mi mierda No, amigo, no te preocupes, no te preocupes No, amigo, amigo, no Hijo de tu puta, respeta, que no quiero que me revivas, me quiero suicidar, respeta Te voy a hacer lo mismo que el super increíble, o sea, lo denunciaron por no dejar que alguien se suicide Es que amo el gobierno, joder, lo amo ¿Qué me hagas de me va a violar o qué? Me encantaría porque ella no tiene pena, pues Suelte No sé, no estoy seguro, ni siquiera he visto esto No, me revivas, ok Gracias soldado por dejarme morir Gracias Fue un gusto Bueno chicos, hice todo lo posible Hice todo lo posible para hacer el mejor Fortnite y no lo logré Joder, con esta computadora Nada más puedo jugar Team Fortress 2 Half-Life y lo que sea Pero no importa, o sea, menos puedo jugar juegos O sea, no es necesario jugar el Cyberpunk O Red Eruption O sea, también juegos clásicos O bueno, también juegos de alta definición Que sí se puede correr Bueno, Minecraft por una razón no puede correr O sea, es una computadora bien rara O sea, no puedo jugar The Forest Pero puedo jugar perfectamente Portal 2 Bueno, pues Hasta aquí llegamos todos Y pues Los quiero mucho Y no sé qué decir Eh, miam Y Saludos a Mi prima Así como Eh, mira, va a entender esto Aunque suene gay Lo acepto Yo hago eso cuando ella me pega No sé, ni siquiera me pega Bueno, cuando me enoja O sea Nunca estoy con sus primas Porque los vuelven putos No se los recomiendo Ni siquiera por un pinche segundo Pero ya que quiero a mi prima Como la mejor hermana Porque, o sea Me llevo con ella desde que nací Bueno No sé qué estoy diciendo Pero Fue un gusto jugar Fortnite Y el GTA PC Pues A ver si me pongo un adaptón Y puedo ver Bueno Hasta luego Y chao Y ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!